El Señor hizo en mí maravilla, gloria al Señor. Se indignó a la fe que lleve su esclava, que de ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravilla, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravilla, gloria al Señor. Es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Amén, Amén Jesús. Dios te salve María.